¿Qué tal? Bienvenidos a episodio 53 de Miss Survival y hoy estamos aquí donde lo dejamos justo donde lo dejamos el último día que estuvimos preparando la zona esta de los Spawn Chunks. Evidentemente los Spawn Chunks son mucho más grandes que eso pero justo detrás de mi cabeza está el 21x21 que hicimos una casa hace un par de episodios ahí es donde si me muero yo voy a spawnear, veis que está un poquito rota por encima, bueno eso lo arreglaremos también en el episodio de hoy y estuvimos preparando todo el terreno, terraformando, haciendo todo el suelo, pues bueno, hicimos bastantes cositas aquí es donde lo dejamos y hoy toca pues hacer toda esta zona vaya por delante que esta semana hemos hecho una cosa un poquito diferente en cuanto a contenido y es que he subido Shorts haciendo cositas, claro, os he ido spoileando un poquito lo que va a ser el episodio de hoy pero no lo habéis visto todo, evidentemente habéis visto cositas pero no lo habéis visto ni terminado ni habéis visto algunas de las construcciones que se han hecho entonces vamos a verlo ahora todo el tirón, todas las cositas, todos estos Shorts pero no van a ser tan cortos y además os voy a estar explicando por encima luego vamos a hacer un corte donde os voy a enseñar ya con todos los edificios puestos y luego vamos a ponerle detalles, aunque sean pocos, pero algunos detalles que veréis lo que cambian las cosas a veces cuatro detalles venga, arranco el replay mod y empezamos ahí con las cinemáticas de la muerte anda, para adentro, entra vídeo bueno, agarraros fuerte porque se viene un montón de cinemáticas las tengo todas aquí preparadas y ya empezamos con esta primera donde simplemente estoy preparando un poquito el suelo donde vamos a poner una pequeña catapulta una catapulta que en mi cabeza tiene que ser un poquito portátil y tiene que ser capaz de moverse porque desde esta zona vamos a proteger las dos entradas de río que tenemos una que nos lleva a nuestra zona de recursos y la otra que nos lleva a nuestra aldea entonces, bueno, aquí si ponemos un par de máquinas de estas de guerra medieval pues si hay algún barco que no nos interese que llegue y se metiera por el río, pues siempre o tirarle una piedra bien gorda o lanzarle una buena flecha de estas gigantes bueno, en definitiva ya sabéis que hay que darle historia a la construcción una construcción sin trasfondo para mí pierde un poquito entonces siempre inventar, tener ahí la imaginación preparada para hacer vuestro pequeño libro, vuestra pequeña historia y aplicar luego esto a la parte de construcción ya sabéis que la serie va más orientada a la construcción que a la parte técnica hemos visto la catapulta, ahora estoy aquí haciendo la ballesta la parte de abajo es prácticamente la misma es el mismo soporte, por decirlo de alguna manera lo que va a cambiar arriba es tanto la ballesta como la catapulta, el aparato que ya corre por encima luego entraremos en detalles los veremos ya a todos puestos esto no es todo inventado mío hay ideas sacadas de diferentes sitios o sea, si buscáis ballesta y tal vais a ver un montón de ballestas un montón de catapultas de este tipo y siempre quedan bastante, bastante bien coger lo que os guste de cada una y lo aplicáis vamos a ponernos ya en esta esquina de aquí abajo este es el primer edificio que preparé esto es una torre y disculpadme que no hayáis visto la parte de abajo de la torre porque se me pasó, se me pasó porque no sé qué hice con el replay mode que no le di bien correctamente al grabar y no se me grabó la primera parte luego ya sí que ya estáis viendo cómo subo esta segunda parte hacia arriba muy sencilla no tiene nada se ve así un poquito chula porque le di un poquito de textura y tal pero realmente no es que digamos es una torre súper bonita y súper genial he hecho torres mejores también las he hecho mucho peores pero bueno al final es lo que decíamos tratar de defender un poquito la zona del río y poner aquí pues una torre está guay que por cierto arriba de la torre le he metido un pararrayos que si no luego me pasa lo de siempre que se me quema cualquier casa vale, vámonos a otra cosa y es que ahora me estáis viendo construir lo que va a ser una granja de dripstone vale, la dripstone son las estalactitas estas que aparecen en el juego y el problema está que yo no había utilizado hasta ahora y realmente no tenía solo tenía dos o tenía como dos o tres creo que las puedes conseguir evidentemente del bioma hay un bioma de dripstone unas cuevas que son estalactitas y estalagmitas pero creo haber creo recuerdo al principio de la serie de haber encontrado uno pero es que no me acuerdo ni dónde está y tenía algunas otra manera de conseguirlos es a través del traficante ¿no? del señor este que viene de azul y os trae cosas pues este señor o no me ha traído nunca o no se las he comprado son las dos maneras que se me ocurren a mí de conseguir las cosas y una cosa que os voy a comentar ahora pero que vamos a ir viendo durante todo el episodio de hoy es que un poquito estoy utilizando como modelo la casa hice un tejado un poquito particular en la casa esta principal ¿no? que estaba utilizando sobre todo el tema de las hogueras entonces he decidido seguir un poquito ese patrón del de usar las hogueras evidentemente apagadas para hacer los tejados no está mal y evidentemente si no abusas que es lo que he hecho yo aquí hay bastante separación entre las casas y tal pues tiene un poquito más más de sentido ya lo iréis viendo luego hablaremos de todos estos detalles cuando los pongamos en primera persona ahora vamos a ir viendo construcciones hice primero la granja de dripstone porque luego quería hacerme hornos y estos hornos alimentarlos con lava y sabéis que se puede hacer una granja de lava también con dripstone pues no tenía suficiente dripstone para hacerme la granja de lava con lo cual por eso empecé haciendo una granja de dripstone para luego ponerme a hacer una granja de lava y poner también los hornos y yo en estos casos que la estructura no va muy ligada a la granja que pongas porque estas granjas son un poquito como cuadradas lo hago de esta manera no planifico prácticamente nada es directamente pongo la estructura de la granja que sea y luego ya hago alrededor pues en este caso la decoración ya sabéis que me gusta decorar también tiene sentido y está pensada que me entendáis que no es eso que dices bueno voy a hacer una torre que la torre van a caer los golems que luego me los voy a llevar a los sótanos no, no está en ese nivel de integración simplemente decir bueno pues tengo aquí el horno tengo aquí la parte de la lava pues que hacemos ahora pues para que quede más o menos bien y no destaque alrededor en las granjas no es que me guste ocultarlas pero sí que no las necesito tener en medio de la nada luego otra cosa me estáis viendo ahora empezar a construir una torre pequeñita y otra cosa otro elemento que he utilizado en el pasado para decorar son aldeanos los aldeanos no los voy a poner en este episodio ya los pondremos un poquito más adelante pero sí que quería tener aldeanos en esta zona no para nada en concreto porque no los necesito absolutamente para nada son aldeanos para decorar y evidentemente no tenía aldeanos aquí ¿qué hice? pues bueno preparar un reproductor de aldeanos que va a ser esta torre que estáis viendo que estoy construyendo y me he tenido que traer un par de aldeanos que los he sacado del breeder que tengo en la aldea sabéis que en la aldea tengo un breeder que me conecta con el río y entonces desde allí me puedo traer los aldeanos a cualquier lado de hecho vais a ver ahora un pequeño corte donde me pongo a mover los aldeanos primero hice la torre o sea el sitio donde tienen que ir los aldeanos con su subidita y ahora vais a ver como subo yo aquí tranquilamente a mi aldeano empujándolo de buen rollo muy sencillo tuve que traer dos los traje por el río que se ve a la izquierda por ahí la izquierda y por la parte de arriba es donde me comunica con la zona de la aldea y la zona del río ya veis traer un par de aldeanos y empujarlos un poquito y subirlos para arriba sin más historia y ya tenemos aquí un reproductor de aldeanos que vamos a utilizar los aldeanos para decorar no los quiero para otra cosa no voy a traer con ellos ni hacer nada con ellos y cuando ya tenía los aldeanos dentro que se les ve por ahí las cabecitas pues otra vez a seguir con las estructuras estas que estamos haciendo y en este caso la casa pues integrada con la torre podría haber dejado la torre aparte y tal me hubiera valido pero dije mira sabes que porque no hago esto es muy habitual hay mucha gente que construye casas medievales con una especie de torre y luego al lado construye la casa pues dije bueno pues voy a hacer lo mismo quedan bien que quedan bonitas quedan curiosas y también le da un poquito un aspecto diferente a todo lo que venimos haciendo en la zona porque si os fijáis el techo ese de la derecha el que hemos hecho ahora son todos parecidos que luego vamos a ver los detalles bien detenidamente pero todos los techos acaban teniendo alguna particularidad algo que los hace únicos o sea aunque parezcas que siempre estoy haciendo el mismo realmente no es nunca nunca el mismo hubo una cosa con la que me líe y con la que no estoy demasiado contento al final os enseñó las cosas tan como me salen a veces y precisamente la cosa que no me gustó demasiado es esta torre no tenía claro cómo cómo recordarla y estoy improvisando un poco habitualmente me voy al creativo y hago un par de pruebas en creativo en otro mundo lo que sea pero aquí me puse a construir la torre un poquito la parte de arriba de la torre lo que estáis viendo ahora esta parte de madera un poquito así a ver qué sale y qué queréis que os diga he hecho cosas bastante mejores igual un día de estos la la pillamos y la tiramos todo al suelo y la hacemos de luz y ahora vais a empezar a ver alguna construcción que no habéis visto estos días en los shorts vale por ejemplo esta parte de aquí voy a hacer unos establos los establos para los caballos porque qué es lo que pasa vale si tengo litras tengo cohetes y tengo de todo para ir de un lado a otro y tengo el nether y toda la movida pero ya sabéis que a mí me gusta hacer caminos y unir las cosas por los caminos yo creo que los caminos un poquito como el sistema nervioso del mundo tiene que estar ahí para que tenga todo sentido y esté todo conectado y claro evidentemente la aldea no sé si está a 300 bloques 400 bloques que no es mucho pero da un poquito de palo a andar entonces pensé digo mira lo ideal es me hago aquí unos pequeños establos para los ponis y así si alguna vez necesito ponis pues no tengo fácil los cojo de aquí y a volar hasta hasta la aldea y luego otra cosa que tampoco habéis visto es la creación de estos abedules estos abedules o subí también hace unas semanas porque evidentemente esto no lo tengo todo hecho y preparado de una semana para otra sino que hay un poquito de trabajo previo pues os subí un twitter que estaba preparando un bioma de precisamente de abedules y bueno la idea era utilizar también los abedules en esta zona de aquí ya estáis viendo cómo van quedando de abedules hay de muchas razas no sé si llamarlo razas especies no sé cómo se llame variedades y hay unos que son como un poquito más pochos como más aplanados pero luego hay unos que son bastante altos y alargados hay varias no sé yo no soy biólogo y no os puedo decir exactamente la diferencia entre todos estos abedules pero yo los he hecho así un poquito más los alargados deciros también que mientras estaba haciendo los abedules me quedé sin material me faltaban hojas me faltaba también madera y aprovechando que tengo toda esta parte de bosque justo al lado pues he empezado a quitar toda la zona del bosque básicamente para el tema de las hojas de lo que me quedé sin tal es de hojas no sé igual de hojas utilice para hacer el episodio un cofre entero no sé había un montón de hojas de abedul para gastar las de todas y luego me quedé sin y ya me veis aquí pescando un poquito más de madera y de hojas porque claro árboles habéis visto tres pero claro fijaros que aquí hay 1 2 3 4 5 6 hay 9 más y luego voy a ver vais a ver que hay cuatro vasos hay como al final había como unos 15 árboles que hacer no no es muy complicado hacer estos árboles e incluso para hacerlos en survival es bastante cómodo yo le pilla rápido el truquillo y es que a medida que voy subiendo voy poniendo también las hojas entonces me es bastante cómodo aquí aún no tenía la técnica bien pillada y aquí me costaba y de vez en cuando me vais a ver que es hago una subida con los scaffolding estos pero realmente a la que le pillé el truco empecé a hacer los árboles directamente del tirón desde arriba y es curioso porque subía las ramas y luego lo que hacía era me bajaba y empezaba a poner las hojas de abajo hacia arriba no no sé es la manera que en survival me viene bien hacerlo la verdad es que estos árboles cuando empecé a diseñarlos los lo hice evidentemente en creativo en un mundo aparte y en creativo es mucho más fácil construir evidentemente y más cuando estás haciendo cosas estas de árboles de quito una hoja aquí pongo otra aquí apartó un poco más cerco pero bueno al final le pillé un poquito el truco y no está mal y además es como que los hago súper random me costaron los dos o tres primeros los que estáis viendo más al fondo entonces sí que me costaron un poquito más porque eran los primeros que hacían pero realmente cuando ya llegaba por esta zona de aquí a haber hecho 10 o 15 los que hiciera o haber hecho 50 os prometo que no hubiera costado nada porque le tenía el truco pillado ahora eso sí es laborioso no os voy a engañar que aquí igual poniendo árboles me tiraba una horita y media que claro aquí lo veis vosotros en un minuto y medio decisó pero si esto se hace rápido pues no no es tan rápido hacerlo si realmente lleva ahí sus minutitos y sus y sus cositas luego veremos detalles y vais a ver que ahora desde aquí nos aprecia pero luego le pongo también algún detalle más y alguna otra cosita cuando ya tenía toda esta parte de atrás por alguna manera la que da hacia la montaña o la que da hacia la parte interior pues me faltaba hacer estos cuatro que están justo al lado de la ballesta tuve mis dudas porque pensaba bueno esto igual molesta no para la ballesta igual están aquí los árboles y la ballesta entonces no puede girar y tal pero es que claro hacia ese lado no voy a disparar porque está en la casa entonces no voy a disparar con la ballesta gigante está a la casa con lo cual sí que al final acabé dejando los árboles pero imaginaros que alguna ballesta de estas y atapó con cuatro árboles o sea no tendría demasiado sentido pero bueno que no ha quedado mal y ahora otra cosa que tampoco habéis visto esta semana pero también la comenté es que al final de todo iba a poner un par de casitas par de casitas para los soldados que precisamente van a estar aquí cuidando tanto de la catapulta como de la ballesta como van a estar en en la bodega pues bueno pues toda esta gente al final tiene que venir a un lado tengo que hacer las casas y de sólo un par estuve tentado de poner alguna más pero me guardado me guardado de momento la tentación de poner más casas de momento me he ceñido al plan inicial aunque seguramente vamos a hacer algún algún cambio y sigo con el mismo patrón de toda la zona mucho mucho roble que además tengo un montón de roble y un montón de fogatas no os imagináis la de madera que he gastado porque pensar que cada cada fogata de éstas son tres vamos a ponernos ahora en primera persona y os lo enseño como ha quedado bueno vamos a ver cómo queda esto porque ahora sí que ya empieza a tener un poquito un poquito de forma estoy justo en el techo de la casa principal de mi 21 x 21 lo primero comentar que aquí hice una cosa que me pareció bien porque ya lo había hecho en anteriores survival y es que a veces para quitar un poquito el contraste para dar un poquito de contraste porque si no esto era como muy abeto he utilizado aquí roble oscuro vale entonces aprovechando todos los bloques que se habían quemado los he sustituido todos por roble oscuro cambiado estos pero por aquí debajo creo que también se habían quemado algunos y también los he sustituido por roble oscuro con lo cual todo esto ya está reparado y la parte interior que veremos luego también está toda ya restaurada no no sé lo que pasó si es que se quemó o algo pero en cualquier caso ahora me he puesto allí lo estoy señalando ahora hay un pararrayos justo encima del palo y aprovecho para venir a esta torre y explicaros un par de cosas de aquí la primera es bueno ya veis el pararrayos aquí con lo cual si cae un rayo que no me caiga ahí encima o aquí encima y se me queme el techo sino que caiga aquí y en cualquier caso se me va a quemar la bandera quizás y el palo este pero no va a quemarse nada más bueno deciros que estoy muy contento y agradecido de todos los comentarios y el apoyo que han tenido los shorts porque porque además se manda un montón de inputs que es lo más interesante y les estoy haciendo bastante casito vale en el sentido de que si la cosa que me explicáis me comentáis me aportáis encima tiene algo de historia que ya sabéis que yo sin historia me cuesta hacer cosas pues la aplicó por ejemplo en este caso de aquí alguien me comentó y disculparme que no me acuerdo del nombre porque no me lo apunté pero alguien dijo oye si es una torre de vigilancia porque no pones una campana para que la gente pueda avisar desde la torre puesto la razón del mundo yo estoy aquí estoy aquí pues controlando que no venga un barco oye que ver un barco chungo tal no sé qué le doy a la campana o sea perfecto la idea de la campana me parece genial y lo que os digo me vienen pero muy bien este tipo de ideas y las aprovecho o sea que realmente os leo en los comentarios todos además intento contestarlos porque como no hay muchos pues al final no me cuesta un poco demasiado por lo menos a día de hoy vale comentar sólo del techo pero en la historia está del techo la he hecho también en el resto de techos veis que he utilizado aquí pues para romper un poquito para que se vea un poquito más diferente pues aparte de la veto pues utilizar también el roble oscuro y antes no estaba comentando cuando estábamos revisando los replays pero fijaros que los techos no son exactamente los mismos nunca por ejemplo allí hay una hilera de fogatas mientras que aquí hay dos vale a veces luego hago una y dos como si hubiera como tres plantas no y aquí he hecho una y ahí he puesto dos o sea que he ido jugando aunque la base siempre ha sido la misma que es utilizar fogatas y escaleras y slabs de abeto pues oye siempre intentar hacer las formas un poquito diferentes también me ha ayudado que las casas sean diferentes no porque entonces ellas automáticamente ya te llevan a hacer las cosas de una manera u otra vale aquí comentaros que el techo lo hice primero en madera pero lo acabé sustituyendo por pizarra porque se me quemaba porque justo aquí hay la lava luego entraremos en todas las casas veremos en detalle todas las casas y todas las zonas ahora simplemente quiero explicaros a grandes rasgos pues cosas que luego no vamos a pararnos detalles he ido poniendo alguno ya por ejemplo en la catapulta he puesto aquí como si fuera un carro donde hemos traído piedra y vamos sacando piedra porque hay que ponerle munición a esa parte de ahí y otra cosa que no habéis visto es que después de hacer las casas las estructuras al final acabo añadiendo también detalles evidentemente en las luces pero también pues mesas de trabajo cofres lo que haga falta aquí ya veis que van saliendo dripstone genial esto es fácil el mecanismo no voy a hacer ni tutorial porque es muy sencillo es poner un observador y cuando esto crece lo que pasa es que sale un pistón es lo mismo que se hace con la caña azúcar y con otros muchas granjas pero se pone al revés en lugar de ponerlo arriba lo pones abajo y ya está en definitiva que aquí tenemos la granja de dripstone mira 49 hemos dicho 50 bueno pues uno más esto tarda bastante en crecer es lo que hay aunque tenga agua tarda bastante en crecer luego esto es lo que os decía que esta torre de aquí queda de esa manera y no me acaba no me acaba de gustar pero bueno esto va tomando ya un poquito la forma que en mi cabeza estaba me traído algún poni esto sí que ya me traigo un poni y luego los veremos también un poquito con más detalle y ahora para mí el gran problema que tiene todo en general toda esta zona es que es como que tiene mucho espacio y es todo como muy gris no sé si os dais cuenta de que no sé es como si hay cosas pero no se nota como vacío no nos pasa que no está es todo como vacío entonces si ya tengo los aldeanos ahí cuando se pongan a dar vueltas va a parecer esto que una plaza de un mercado no pero de momento esto se ve como vacío y parte del problema de que sea como vacío es el suelo con lo cual vamos a hacer un cambio en el suelo porque vamos a hacer caminos si voy a poner caminos en toda esta zona pero no caminos cuadrados sino vamos a hacer caminos un poquito más naturales para darle un poquito de forma y bueno que mejor si os lo enseño que yo creo que va a haber mucha diferencia de esta imagen que os dejo ahora así como si con cosas pero bastante despejado todo a lo que vais a ver a continuación ya veréis y así es un poquito como ha quedado ahora fijaros he puesto aquí el suelo y he jugado con tres bloques por un lado tenemos aquí bloques de estos de musgo vale tenemos tierra y tenemos tierra estéril porque he jugado con estos tres bloques resulta que en toda esta zona de aquí dentro hay varias varias áreas donde el bioma es costa perdón playa rocosa en la playa rocosa el suelo no es este color verde es del color ese verde más pálido más de taiga vale entonces lo que he hecho es para que no tenga ahora lo vais a ver porque estas hojas en lugar de verse verdes se ven como más azules vais a verlo pero quería tener en todos los sitios el mismo color de suelo entonces no quería traerme está la típica la típica hierba sino el típico bloque de hierba sino el típico mejor de musgo para que siempre tenga el mismo color y veis ya de entrada aquí el hecho de haber hecho una especie de camino que al final es bueno yo vengo andando por aquí y se pisa más esto también alguna planta tanto por aquí como a los alrededores por ejemplo fijaros en este árbol pues ya que tenía aquí el árbol le puse aquí una hierba pero claro ahora puesto aquí un poquito más de tierra vale es como la sensación de que esto queda un poquito como como más natural nos parece también aquí un detalle y es que he puesto en esta zona unos cultivos porque claro me quedan zonas como por ejemplo este espacio de aquí que voy a tener que poner algo entonces voy a jugar con cultivos con diferentes elementos estéticos que lo que voy a hacer es esta próxima semana para acabar de terminar el episodio de hoy porque me faltaría en este tipo de detalles voy haciendo pequeños shows y os los voy subiendo entre semana no por ejemplo un short para ver que pongo aquí ahora veréis porque hay varias áreas de éstas que quedan que quedan por mejorar veis lo que os decía fijaros que antes se veía todo como súper despejado y todo como muy vacío y sólo poniendo el suelo y poniendo cuatro trozos de hierba no tenéis la sensación de que esto está bastante más chulo evidentemente hay que poner luces farolas puedo poner bancos zonas de plantas o poner muchos detalles vale y hacerlo esto aún mucho más entretenido pero fijaros lo que cambia sólo ponerle un camino veis no sé yo creo que está que queda bastante chulo a todo esto no puedo entrar en la granja de drift on porque está maciza o sea no no puedo entrar pero sí que pues bueno no puedo entrar os lo explico vamos a ver no puedo entrar es puedo quitar estos dos cristales de aquí o hacer así y meterme dentro por si tengo que hacer algún tipo de mantenimiento pero es que claro esto no requiere de ningún tipo de mantenimiento esto directamente va agoteando hasta que crece y luego los pistones se disparan entonces no hay ni pasillo ni nada porque aquí no hay que hacer ningún tipo de mantenimiento pero luego el resto de edificios de edificios sí que están decorados por dentro por ejemplo si yo me vengo aquí estáis viendo que hay pequeñas habitaciones para los aldeanos que vayan saliendo ellos van a tener aquí sus camas sus mesas de trabajo vale para que puedan ir recogiendo profesiones evidentemente todo iluminado que no quiero ningún hombre esta es la parte interior de la torre y si subo por aquí y abro aquí puedo llegar hasta aquí y veis aquí tengo la zona donde están a estos señores yo aquí les tiro pues patatas o zanahorias lo que sea se van a poner a reproducir que ya sabéis cómo funciona esto tienen tres camas son dos hacen un niño el niño se va a caer y romper los tobillos pero es un hola bienvenido al mundo se va a romper los tobillos pero no se va a morir entonces como va a quedar lejos de las camas y tiene más que más abajo estos van a seguir teniendo dos camas viendo una libre y van a seguir haciendo muñequitos pequeños vale y he puesto aquí también unas vallas porque si no de vez en cuando me caía que tal os dejo aquí tranquilos y también veis de vez en cuando medio corazón rotura de tobillo y continuar para adelante ahí estamos esta casa no la vamos a ver porque ya la hemos visto por dentro un montón de veces y esta es la doble granja por un lado tenemos hornos y por el otro lado tenemos granja de lava primero deciros que tanto la granja como tanto los hornos como la granja de lava se pueden automatizar pero yo no lo he hecho el motivo es el siguiente no tengo que quemar tantas cosas y cuando lo hago al final es que me da igual tardar dos horas porque está precisamente puesto los hornos en los ponchos porque si después de ponerme a quemar me voy a un lado a buscar lo que sea esto vaya quemando un rato entonces os lo voy a enseñar por aquí pero yo entro veis y aquí tengo la parte de los hornos básicamente pondría en la parte de arriba lo que quiero quemar y en la parte de abajo me irían dando las cosas cofres dobles ya veis que tengo un montón de hornos más que suficientes para mí y en la parte de atrás está toda la parte del combustible las trampillas de estas es para tapar los cofres o los hoppers de que se ven y está en la parte del combustible que como veis como combustible utilizó lava vale entonces claro de dónde estoy sacando la lava ahora mismo pues ahora mismo la lava pues del nether hay un montón de lava en el nether y por recogiendo lava en el nether pero claro no quiero ir al nether y aquí tenemos pues la granja de lava esto que voy a hacer habitualmente pues me voy a venir aquí tengo aquí por ejemplo 9 cubos voy a hacer esto no se recoge directamente haciendo así un botón derecho y hay un punto o hacéis así por un lado y ahora porque ya voy lleno no pero quizás los de un lado luego los del otro y ya está y te vienes aquí y los metes dentro y hasta ya tienes más combustible acordarse que con uno de lava se queman 100 y temas más de un stack y medio o sea que muy bien muy bien y aquí no está nada decorado pero bueno por lo menos he puesto aquí un poquito de adorno por la parte de arriba bueno definitiva un poquito un poquito triste esta granja pero bueno está bien al final para lo que tiene que servir yo creo que ni tan mal vale lo que os comentaba veis aquí lo chulo que queda esto ahora con el camino este puesto así simplemente poniendo un poquito de hierbas en esta zona de aquí he puesto la parte de los ponies que los he comentado y tengo como la zona de trabajo podría haber puesto alguna luz la verdad pero bueno de momento pero no es pobre nadie por aquí dentro y es donde pues yo que sé podríamos herraduras o haríamos lo que fuera y luego tengo aquí cuatro sitios para poner ponies aunque de momento solo tengo tres no también tengo aquí me he puesto otro carro que no pues no cuesta nada haceros un carro de estos que estos son cuatro bloques si mirar las ruedas cuadradas no tenemos ruedas redondas aquí pues ruedas cuadradas evidentemente son trampillas trampillas de roble con un poquito de abeto y esto que son carteles para que de la sensación de que está todo controlado que no se va a caer nada veis y así ponéis incluso tres bloques arriba y uno abajo y es como si estuvieran descargando y aquí pones más y ya está podría haber puesto alguno dentro si también podemos ponerle más detalles no os preocupéis que la zona tiene que mejorar bastante aún los árboles bien no que os parece ahora desde aquí esto sí que son árboles de verdad tienes que mirar para arriba para ver el final se me había ocurrido porque no tengo porque no tengo pero si tuviera algún loro hubiera hecho algún nido y hubiera puesto algún nido por aquí me lo planteaba hacerlo con abejas también pero de momento he dejado la idea aparcada y luego lo que os decía veis aquí por ejemplo tengo un espacio donde puedo poner cultivos puedo poner una pequeña carpa puedo poner un montón de cosas pero esto ya lo es viendo en los shorts de esta semana veis aquí por ejemplo me deja otro espacio teniendo en cuenta que aquí hay ponis pues igual algo hago algo relacionado con los ponis en esta zona de aquí y estas son las dos casas que hemos visto antes con la ballesta veis y tenemos los detalles de la ballesta que os he comentado así muy por encima que ballesta si buscáis yo que sé os vais a pintar es va google buscáis ballestas de minecraft hay 40.000 yo creo que me pillado ideas de todos pero hay una cosa que no he visto ninguna que me ha gustado bastante esto realmente os prometo que yo no lo he visto en ninguna que es un poquito como que el mecanismo funcione de verdad evidentemente esto no va a disparar nada no pero fijaros el detalle veis aquí tenemos las cadenas y esta zona de aquí que está hecha con un tono más oscuro en este caso el roble oscuro el resto sabeto pues veis aquí que hay otra cadena entonces le empezaríamos a dar vueltas esto iría para atrás caracas y ya tendríamos la ballesta cargada ahora evidentemente está sin cargar pero no sé este detalle por ejemplo no se lo he visto a ninguna catapulta pero bueno si buscáis ballesta al final como vais a ver fotos de ballestas que incluso no son de minecraft ya ponéis minecraft ballesta en pinterest y van a dar 40.000 imágenes pues bueno no vais a ver ninguna que tenga el mecanismo este de minecraft aunque claro como salen otras ballestas pues ahí están recoger las ideas también de fotos reales detalle también aquí esto me da un poquito de pereza que no se acabe de tocar todo aquí un par de píxeles más me hubiera gustado pero bueno no está mal no queda mal no queda mal y estas casas por dentro también decoradas poquito poquito porque no necesito declararlas mucho pero un par de camas un par de cofres unas librerías un par de hornidos para que se puedan cocinar y tira para adelante está la otra es absolutamente igual igual no la distribución diferente pero ya estáis viendo que no hace falta de decorar tampoco en exceso tampoco quiero meter 80 mil millones de cofres porque estamos les paus y siempre van a estar cargados pero que os parece se ve se ve más chulo o no se ve más chulo todo esto yo creo que sí y ahora lo que tendremos que hacer en los próximos episodios no sé cuándo va a ser pero los próximos episodios tenemos que hacer el camino que va desde aquí hasta la aldea no hasta la aldea porque ya tenemos recorridos del otro extremo hemos recorrido un poquito pero sí que habrá que hacer esto de traer el camino hasta aquí y evidentemente todo de este bosque va afuera vamos a decorarlo también y tal pero bueno oye bastante cambio yo creo que en dos o tres episodios hemos hecho bastantes cosas es más este episodio parece que no pero tiene un montón de horas echadas esto habitualmente en una serie normal hubiera hecho un episodio haciendo esas casas otro episodio haciendo esto otro episodio haciendo esto y en este se ha metido un montón de chicha toda junta no os quejaréis tenéis vídeo para rato y ahora vamos a ver aquí un detalle más porque primero todos los cofres que tenía por aquí hace un rato están todos aquí ordenados tengo aquí un montón de sur que es vacías por si necesita hacer algo porquería nada esto es la parte de hacer los árboles fijaros estoy utilizando diorita esto no sé si os habéis dado cuenta con el detalle pero veis utilizo para hacer las ramas diorita pero claro esto no puedo hacer bueno puedo hacer vallas pero las vallas son de ese color un poquito más madera no prefería hacerlo así y otro detalle mirar esto el musgo luminoso este vale que lo he puesto por aquí no para que ilumine sino porque le da un poquito más de textura veis detalles que sólo veo yo pero que me gustan y ya está y está vamos un momento para arriba porque os quiero enseñar otra cosa antes de irme porque he estado comprobando algo si me vengo por aquí ahora vais a ver que el piso de arriba ya lo reconstruido todo ya vuelve a estar todo reconstruido creo que no es absolutamente igual que estaba antes pero más o menos recuerdo que tenía una cama por aquí que la he puesto y tal y aquí hay una cosa que es diferente y es esto de aquí arriba no se ve muy bien porque no hay demasiada luz aquí dentro pero aquí hay un barril y que hay en este barril hay que ir arriba para verlo lo voy a enseñar subimos aquí arriba aquí he puesto esto vale a ver para que muy seriamente poner una especie de depósitos que esto también me lo comentasteis edu me acuerdo de ti vale entonces si me comentó edu dice no pon unos depósitos de agua ya pero para poner unos depósitos de agua aquí el agua tiene que venir de algún lado no entonces eso me lleva a un problema y una cosa que voy a hacer por ejemplo yo aquí no no voy a poner un depósito de agua porque para que este depósito de agua se rellenara el agua debería venir de un sitio más elevado y no tiene demasiado sentido que yo me venga a buscar el agua de por ahí arriba la montaña me hago un acueducto hasta aquí para que esto no sé evidentemente como elemento decorativo un depósito cuela vale pero claro pensé cuando estaba haciendo el depósito bueno esto no pero claro y vale vale pero entonces que beben mi gente de aquí entonces uno de estos espacios igual utilizo este espacio de aquí o el de atrás o por ahí como me están quedando bastantes espacios vacíos una de las cosas que tengo que hacer es precisamente un pozo ya no tengo pozo o sea aquí la gente que beben los caballos que beben no tienen agua pues una de las cosas que voy a hacer un pozo pero bueno volviendo a esta zona de aquí aquí lo que hay son hoppers porque probé lo siguiente resulta resulta que cuando yo me muero en cualquier lado y no tengo zona de spaw spawne o en esta casa pero donde spawne o en el bloque spawne hable más arriba posible vale aquí todo esto como son slabs no puedo escaleras y yo no puedo spawnear encima de ninguno de estos bloques con lo cual yo spawne habitualmente en el edificio de arriba todo lo pensé cuando hice el episodio 51 creo que era que estaba preparando todo esto no yo hice la recogida de ítems del en aquí y pensaba que exponería abajo pues no yo os ponemos siempre en el punto más elevado que en este caso es el piso de arriba pero los ítems spawnean o aparecen en el primer bloque que encuentran entonces qué pasa que yo tiro en el portal del en tiro un ítem y aparece en el tejado entonces lo que he hecho es poner aquí unos copas porque si tiro un ítem desde ahí lo recogen los hoppers y me venía a parar aquí dentro que está todo es la recogida de ítems anda ya me tirado abajo ahora el mecanismo lo tengo aquí arriba y recogería los ítems aquí si yo que se metieron un stack de interpel pues van a venir a parar aquí y aquí al final es donde spawne o ya sea la parte interior la parte exterior porque es el punto más elevado de mi 21 por 21 vale y ya está sin más bueno un montón de cosas no sé si os gustan los episodios tan 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 resumidos porque esto realmente ha sido un resumen bastante grande pero no sé yo creo que esto no os quejaréis no os quejaréis lo que me lo que me currado por aquí lo vamos a dejar por aquí os veo la próxima semana ya os digo entre semana igual os voy haciendo algún spoiler o por lo menos voy llevando a os voy trayendo algún detalle de cosas que me faltan poner por aquí lo que os he dicho un pozo más zonas de cultivos veis aquí detrás hay que hacer algo pues bueno acabar de completar un poquito más la zona tendremos que empezar en algún momento en la parte exterior la parte de los caminos bueno bueno acordarse que la serie va a durar hasta el episodio 75 ya que tampoco puedo demorar por eso me dado caña no puedo tirar a 110 episodios todo esto porque si no luego no termino os veo en el siguiente episodio hasta la próxima